El Comité de Nueva Generación Aguatepec Se voló la barda con este jaripeo La Sala Monumental de Aguatepec Sábado 2 de Abril Llega a los Destructores Los Destructores Los Destructores Los Destructores Del Señor Memo Campo De Julián Claguerrero Más fuertes que nunca Toma la Destrucción Total Cuidado Se fue de perder Aguatepec Completito Mejor persinense hijos míos Manda tres retos de alto poder Estos son los retos de vida o muerte Dios de fuego contra el nariego de la soledad La Gordioro Le va a dar una paseadita Al Pelumbia Basola Y el Toro a su enemigo público Y el Toro a su enemigo público Le sube el tijeras de la venta Y el Toro a su enemigo Y esto no hay como pará Y esto no hay como pará Y esto no hay como pará Comité Nueva Generación Comité Nueva Generación de Aguatepec Y esto no hay como pará Y esto no hay como pará Y esto no hay como pará El Toro a su enemigo Y esto no hay como pará